Vamos a presentar el primer ponente de la mañana. Tengo el placer de presentaros a Diego Lobo. Diego Lobo viene de Madrid, estudió en la Miami Air Force y ha trabajado durante muchos años en el Departamento de Cuentas de Agencias como Macan, John and Rubica, JWT o Publicis. Es el responsable de comunicación de Madrid in Love. Ellos se definen como transformadores y creadores de espacios interiores. Nos explicará el concepto de pop-up y de cómo han conseguido llegar hasta donde están ahora. Un fuerte aplauso para Diego Lobo. Buenos días. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a inaugurar lo que es Publica Tessen. Para nosotros ha sido una gran sorpresa que contaréis con nosotros. Somos un proyecto que comenzó hace 6, 7, 8 años. Empezó como un showroom de moda. Fuimos evolucionando y encontramos una herramienta que para nosotros era fácil de implementar y con poca inversión, que es el mundo pop-up. Os he preparado una pequeña presentación donde voy a intentar contaros lo que es Madrid in Love y luego centrarnos en lo que es el mundo pop-up. El mundo pop-up, como nosotros lo entendemos, sí que se ha preparado un poquito de teoría, pero también desde el punto subjetivo. Bien, lo que es un poco, como os decía, os la he estructurado la presentación en que es una pop-up, un poco el proceso, los tipos de pop-up, los diferenciales, lo que aporta. Os he sacado pequeñas pop-ups que he encontrado por el mundo y luego entraremos en lo que es la pop-up de Madrid in Love, que al final no es un modelo como utilizan las grandes marcas, sino es más un modelo para nosotros, un modelo de negocio. Para nosotros era muy importante el retorno de la inversión. Es decir, para nosotros no era una acción de marketing ni era una herramienta de comunicación, sino que era una acción de... o sea, el objetivo era vender. Teníamos que vender y teníamos que recuperar lo que habíamos invertido. ¿Cómo lo definimos nosotros? Pues lo definimos como una plataforma de venta, lo definimos como una herramienta de comunicación, pero al final para nosotros era movilizarse, era una intervención. Para nosotros es súper importante el llegar a un lugar, descubrirlo e intervenirlo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué nos da la pop-up? Nos da un contacto muy, 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 muy cercano con lo que es nuestro posible cliente, lo que es nuestro posible usuario. Es una manera muy, 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 muy fácil de contactar con él personalmente, contarle nuestro proyecto, nos suele escuchar y nos dedica a tiempo. La localización. La localización para nosotros es uno de los puntos más importantes en el sentido de que es muy complicado. En el mundo las pop-up nacieron, o lo que tenemos un poco en mente es que nacieron en 2005-2006, ya se empezaban a entender. Entonces, para nosotros era súper importante el tema de la localización. Cuando empezamos a buscar localizaciones en Madrid no estaba la gente acostumbrada, entonces te ponían muchísimas trabas. No entendía que fueras a abrir algo durante tres días, una semana o quince días o un mes. No entendía el propio propietario del local que tú quisies alquilarle un lugar especial y pensaba que te ibas a quedar o pensaba que... Entonces, teníamos grandes problemas. En ciudades como Barcelona esto está mucho más aceptado y es todo muchísimo más fácil. Y en ciudades, por supuesto, fuera de España, como es Nueva York, como es Londres, París, etc. Es súper sencillo todo esto. Ahora mismo Madrid y Inlof ha realizado ya nueve pop-ups, todas en Madrid y una en Bilbao. Y ahora mismo estamos planteando el ir a Londres. En Londres está todo lleno de pop-ups. Todos los locales entienden la fórmula de la pop-up. Y de hecho, está el único centro comercial pop-up del mundo. Para nosotros fue una gran complicación. En Madrid, de hecho, es lo que al final más nos ha complicado, el tema de la localización. Y siendo Madrid Inlof un estudio de interiorismo, de decoración, de lifestyle, nuestra base es la decoración, es el interiorismo, como digo, luego la localización es básica. Para nosotros, en general, y como se define, según vas buscando por ahí, el concepto de la pop-up es muy sencillo, en el sentido de que es abrir, vender y trasladarse. Importante, importante, es el concepto para nosotros más en el que nos basamos. Es algo efímero. Aparece y desaparece. ¿Qué significa efímero, aparece y desaparece? Es decir, es now o never. ¿Eso qué significa para el cliente? Al final, lo que generas en el usuario, el que va a la pop-up, le cambias el modelo de decisión de compra y sobre todo lo que nosotros un poco ofrecemos, que son piezas de decoración, que hay que pensarlo, que tienes que ir a casa, que tienes que medir, que tienes que ver si te cuadra. Entonces, es un proceso de compra pensado. Tienes que ir, tienes que volver, mides, etc. Entonces, nosotros lo que generamos, y ahora os doy cifras y datos, pero lo que generamos es una necesidad en el usuario de o lo compro ahora o lo pierdo. Muchas de las piezas que ofrecíamos y que ofrecemos son piezas únicas. Entonces, una pop-up que abre y que cierra, que aparece y que desaparece, al final, lo que consigues es generar una necesidad de o me lo llevo ahora o lo pierdo. De hecho, nosotros en las pop-ups empezamos haciendo una pop-up pequeñita durante siete o ocho días, luego ya han sido quince días, luego ha sido un mes, etc. Nosotros lo que... la mayoría de las ventas las realizamos los tres primeros días. Intentamos, ya que nuestro... un poco nuestro leitmotiv es la presentación, que no se desmonte esa pop-up, porque si no perderíamos todo el encanto y de repente se empiezan a llevar todas las piezas, entonces intentamos que las compren y las dejen ahí. Entonces, había una afluencia de público tan brutal al principio que los propios usuarios, los propios clientes, casi como que se peleaban por las piezas. No, no, la quiero yo, la quiero yo. Era como muy gracioso. Entonces, eso lo que conseguías es que en los tres primeros días, como os digo, al final, conseguíamos vender casi todo, o gran mayoría. o gran mayoría, ¿vale? El mundo pop-up, ¿no? Yo como un poco como se entiende, ¿no? A nivel general, ¿vale? En el mundo pop-up, hay miles de pop-up. Desde workshops, pueden ser talleres, tiendas, pop-ups de alimentación, concept stores, cosméticos, moda, eventos, automoción, y una línea muy interesante que es el mundo de hostelería, el mundo de la restauración. Empiezan a existir bastantes pop-ups y es una onda bastante interesante en el mundo de alimentación, de hostelería, de restauración. Es decir, abres una pop-up con una excusa o con un concepto. Bien. Os he sacado, os he intentado sacar pop-ups que nos parecían interesantes a nivel mundial. Bien. Aquí hago un inciso. Antes de seguir, os enseñaré ahora unas pop-ups y luego entraremos en la pop-up de Madrid In Love. Un poco el objetivo de mi ponencia es ser un poquito inspirador y es ser un poquito el ayudaros, ¿no? Yo también he estado como vosotros un momento determinado. He trabajado en varias agencias a nivel internacional, multinacional, y al final te das cuenta de que si tienes una idea, inténtalo, lúchalo. Para eso, la pop-up es maravilloso. Es una herramienta que con poca inversión, ya os digo, os ayuda a mostrar vuestra idea, os ayuda a testearla, es fantástico y os da un pulso de la situación. Para ser inspirador un poco, ya os digo, aunque os quedéis con varios conceptos y un poco mi mensaje es intentarlo, intentarlo. una pop-up se puede hacer en cualquier local de la esquina, en cualquier lugar. Lo que necesitáis es un concepto, necesitáis una idea y necesitáis un poquito de trabajo y una excusa de comunicación. A partir de ahí os puede abrir... A nosotros el mundo pop-up al final nos ha dado la posibilidad de estar hoy donde estamos, ¿no? Con un modelo sostenible, ha sido muy lento, pero muy interesante. Os muestro así para un poco romper, para hacerlo un poquito más ameno, diferentes pop-ups. Esto es una pop-up que abrió la marca Uniclo en Nueva York. Lanzaba una nueva línea de ropa más clásica y la metía en unos cubos tipo joyería. Intervenía una plaza, metía un par de estructuras arquitectónicas y conseguía que todo el paso de público, todo lo que era la atención acercar tu producto y lanzarlo. Las grandes marcas ¿para qué utilizan las pop-ups? Pues utilizan para un nuevo lanzamiento de una marca de ropa, para una excusa de comunicación, para un hito, para un aniversario y al final es una herramienta de comunicación más. ¿Qué consigue la pop-up? Consigue romper un poco con todo y consigue gran dinamización, consigue un gran publicity y sobre todo una publicidad a coste muy barato. Es decir, ya de por sí es contenido, ya de por sí los medios necesitan contenido y ya de por sí es una noticia, es algo noticiable. Bien. Esto es un bar que abrió Hermes también en Nueva York. Esta es una pop-up que me parece muy interesante, la revista Wired y lo que abre es algo totalmente diferente a la revista, totalmente contrario, no contrario, pero no mete lo que es la revista sino que abre una tienda de electrónica y a partir de ahí consigue su publicidad y sus informaciones públicas, les das un servicio más a lo que es todo tu cliente. Una de las marcas o las marcas que más están haciendo pop-ups en el mundo son las marcas por supuesto las que tienen grandes presupuestos pero una marca interesante por ejemplo es Adidas. Adidas realiza diferentes pop-ups con diferentes conceptos. Desde unas que abre por ejemplo en Alemania, en Austria o en Suiza con muchísimo glamour, cambia todo lo que es la parte deportiva, le mete mucho encanto hasta una caja de las Stan Smith en el centro de una ciudad y todo el interior de la caja al final son las Stan Smith clásicas zapatillas blancas y es al final una acción de comunicación. Todo esto se acompaña siempre de inauguración, DJs, etcétera, cada uno como lo quiera plantear. Estas son las que ha abierto en Alemania. Como veis es totalmente diferente, le da todo, se acerca un poquito más a luxury. Esta es una con una excusa en Londres con Jeremy Scott. Jeremy Scott saca una línea de zapatillas de Adidas y aprovechan y abren una copa. Como veis es una tienda que no es un gran centro comercial ni es nada, es una tienda, la tunean y en el interior muestran diferentes piezas la colección de Jeremy Scott. Jeremy Scott es un diseñador bastante famoso en los últimos años y con motivo de los jóvenes diseñadores en la segunda edición de la Fashion Week de Londres en el 09. Adidas como excusa de comunicación le contrata y saca una línea. Una pop-up diferente como puede ser una app, una caja de cartón en una plaza exactamente igual en Nueva York. Nike con motivo de una edición limitada de LeBron James monta una pop-up espectacular con audiovisuales, con imágenes, con música y al final lo que intenta transmitir es toda esa esencia que tiene su línea de marcas, su línea de LeBron James, la edición limitada, lo intenta aderezar con todo lo que para ellos es el espectáculo, la NBA, LeBron, etc. Como veis se gastan grandes presupuestos porque les da una repercusión brutal. Marcas de coches, por ejemplo, automoción, las marcas un poquito más punteras en este sentido, más tendencia como pueden ser Mini, como pueden ser Fiat, al final mostrar una edición limitada, mostrar el lanzamiento del Fiat 500 o del nuevo Mini junto con merchandising, junto con memorabilia, etc. al final lo que generas es un universo, una pequeña esencia dentro de lo que es su marca, incluso para marcas tipo Mercedes, como es en este caso una marca mucho más convencional que intenta, como estáis viendo todos con las campañas de publicidad que están haciendo, acercarse a un público diferente o renovar su público antiguo que tenían con los nuevos modelos. Esta es una tienda de ropa y ellos la intervienen y la convierten en el centro experiencial de Mercedes para el lanzamiento del nuevo CLA, etc. Les ayuda a personas diferentes o a clientes o a usuarios que a lo mejor no están muy cercanos a la marca o no entienden muy bien los valores o los atributos, les ayuda a poder mostrárselo y sobre todo para nosotros es súper importante el contacto con el cliente. Al final el objetivo es vender, etc. Hay un montón de campañas de publicidad, medios online, offline, etc. El día que tú estás con el cliente cara a cara y le puedes mostrar y le puedes enseñar y le puedes hacer que toque el producto, etc., ganas muchísimo, ganas muchísimo y son contactos de máxima calidad que no los podrías conseguir de otra manera. El Fiat 500 abre una popa de restaurant en Milán, grafitea ciertos coches, mete todo lo que es su merchandising y al final es lo que os digo, una muestra más allá. Esta es una popa que me ha parecido muy interesante, es de unos relojes y al final se alían o se aunan con un partner, con un diseñador y hacen una intervención, meten los relojes, hacen una intervención de iluminarias, meten los relojes en jaulas, es una presentación diferente, es un lanzamiento nuevo de marca que consigue repercusión. ¿Vayan? Beach stores, en cualquier lugar se puede abrir una popa, el bar cerrado de la esquina, la casa o el o el o el sótano de la casita en el campo, o sea, cualquier cosa vale. Hay que conseguir comunicarlo, hay que conseguir ofrecer algo diferencial y hay que conseguir ese tráfico. Esta pop-up la han realizado en Australia, es una pop-up todo relacionada con el mundo chef, con el mundo culinario y bueno, pues como veis hay desde pop-ups pequeñitas en un contenedor o en una caja de cartón, todo válido, hasta grandes, grandes, grandes estructuras. Y luego entramos en lo que lo que están utilizando muchísimas marcas de moda, de alta costura, Chanel, Dior, Hermes, etc. Para ellos es importantísimo, todos los años están lanzando diferentes colecciones y en este caso esta que os he traído me parece interesante porque es una asociación de Chanel con Colette en París, lo mismo, en la semana de la moda y se asocian dos conceptos tan diferentes, bueno, no diferentes, pero diferente estilo como puede ser Colette y Chanel se juntan, aunan valores y al final muestran algo diferente. Esta es una pop-up que lanzó Gap me parece muy interesante porque tiene concepto, porque tiene concepto detrás que al final es lo que le da un poco de historia a todo esto, ¿no? En el año 1969 es cuando Gap se lanza, fue un año súper importante, fue el primer paso en la luna, 500.000 personas en Bustock, un poco la revolución y aparece una marca como es Gap. en el 9, en 2009, en el 40 aniversario de Gap abren una pop-up, abren una pop-up durante 19 días y 69 horas. Ya empieza a ser, empieza a ser interesante, ya esto empieza a tener contenido, y contenido sobre todo para medios. todo esto lo asocian, celebran su, lo que es el 40 aniversario y toda la temática interior, toda la temática de la pop-up, además de lanzar o de reeditar diferentes líneas de ropa que tenían inicialmente en esos años, le dan un concepto 1969, hippie, etc, etc. Te da una excusa, te da un contenido y al final pues es algo que funciona muy bien, ¿vale? Vale. Madrid in Love. Vamos a entrar un poquito en lo que es Madrid in Love y a ver si os intento hacer una especie de background, una especie de visual de todo lo que es Madrid in Love. Empezamos por, para nosotros lo que es pop-up-store, hay diferentes tipos de pop-up-store, al final hay diferentes namings, como os digo, todo lo que aparece y desaparece es una pop-up-store. Para mí la pop-up-store, para nosotros lo que se diferencia de otros tipos de namings que les dan es el contenido que les damos es la esencia, es algo, es un concepto, es una temática, ¿vale? Nosotros normalmente hacemos dos pop-ups al año, hacemos una en verano y otra en invierno, otra en Navidad y luego, según vayamos viendo, con diferentes excusas. Hemos hecho nueve pop-ups en Madrid, hemos hecho una en Bilbao, como os digo, estamos pendientes de ver si salimos fuera y también hemos abierto una línea de pop-ups, lo que nos ha permitido abrir un restaurante. Ya os digo, empezamos probando cenas clandestinas, nos funcionaban muy bien, eran cenas exclusivas, las hacíamos en diferentes espacios, ahora os enseñaré fotos y al ver que el testeo que hicimos, al ver la aceptación que tenía, decidimos lanzarnos al mundo hostelero y una de las ramas que tiene Madrid in Love pues es un restaurante. Madrid in Love no es solamente pop-ups, al final Madrid in Love también, sobre todo son proyectos, a lo que nos dedicamos a hacer proyectos tanto de tiendas como de restaurantes, como de hoteles, como etc, etc, etc. ¿Mundo pop-up? Pues nosotros nos hemos encontrado con muchas cosas, al principio cuando abriamos la pop-up había muchos clientes que venían y te decían esto es un mercadillo, esto es un outlet, no, esto no es un mercadillo, esto no es un outlet, es una pop-up. Ah, pues yo tengo, al principio era curioso porque os cuento un poco la historia rápidamente, Madrid in Love empezó como un showroom de moda, lo que nos pasaba es que a todos los clientes que venían al showroom de moda les encantaba el mobiliario que había en ese showroom de moda, ese mobiliario era un mobiliario hace 5 o 6 años vintage, industrial, retro, y en España no había, en España había 2 o 3 tiendas, estaba muy caro, algo que estaba totalmente generalizado en otros países como es Francia, como es Bélgica, como es Holanda, como es Inglaterra, en España no existía y nos dimos cuenta de que había una necesidad, había una necesidad de traer ese tipo de piezas, ¿no? ¿Qué nos pasó? Pues dijimos vamos a por ellas y como os lo cuento, nos montamos en un camión, lo llenamos y lo trajimos y una vez que estábamos en Madrid dijimos ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Dónde lo vendemos? ¿Lo ponemos en una plataforma online? No son muebles, no se pueden vender online. Abrimos una tienda fija pero si esto no sabemos ni si va a funcionar y decidimos abrir durante 10 días un pequeño espacio, debo decir que fuimos los primeros que hicimos una pop-up, yo sí que las habíamos conocido más a nivel marca y bueno pues utilizamos ese modelo. Sí que es cierto que la primera pop-up la abrimos en... para nosotros era importante el barrio, la localización lo abrimos en el barrio Salamanca por el tipo de público, el tipo de público al final que la crisis no le afectaba, que tenía presupuesto y casualidad o no casualidad lo abrimos justo al lado de la feria más importante de decoración en Madrid que es decoración. ¿Qué conseguimos con ello? Todo el tráfico de la feria de decoración pasaba por nuestra pop-up. ¿Fue uno de los éxitos? Sí, fue uno de los éxitos. ¿Qué nos permitió que nos conocieran? Como os digo se vendió todo en dos o tres días alucinamos tanto que dijimos vamos a por otro camión. ¿Qué hicimos importante creo en esa pop-up? Conseguir una buena base de datos. Es decir, toda la persona que pasaba le dábamos un trato muy personalizado, le pedíamos el mail, si le interesaba y eso nos permitió a futuro seguir manteniendo un contacto con ese cliente, con ese usuario y seguir contándole un poco nuestras historias. A continuación fuimos abriendo, la siguiente pop-up fue más grande, la siguiente más grande, la siguiente más grande y nos permitió salir del barrio de Salamanca e irnos a otros barrios porque ya teníamos una base de datos importante y teníamos unos clientes importantes que iban a vernos, que querían vernos. Al final lo que se ha convertido en la pop-up de Madrid in love es un hito, es un hito que todo el mundo bueno, pues está esperando que llegue en las dos fases que tenemos, en verano y en navidad. Así que es cierto que hemos sido súper, súper estrictos en cuanto a prostituir nuestra marca, por decirlo de alguna manera. Es decir, hemos sido súper serios. En el momento que empezamos a tener una base de datos de 15.000 personas súper pro, en el momento que empezamos a tener 15.000 followers en Facebook, en el momento que aparecemos en todos los medios, en blogs, etc. Todas las apariciones en medios que hemos tenido no hemos pagado nada, absolutamente nada. Ha sido todo contenido, ha sido todo porque interesaba el contenido, porque interesaba la noticia, porque tenía rollo, como dice Naroda Kiros, que es la directora de Madrid in love, y Juan Luis Medina. Al final, todo eso nos ha permitido el tener una marca, una marca seria, una marca con sentido, una mini full brand en el sentido de no vale todo. Hay que ser un poco serios y responsables con todo. Han venido marcas importantes, con grandes presupuestos, queremos asociarnos con vosotros, queremos poner nuestra marca al lado vuestro, queremos que pongáis en Facebook, Popup, Buy, etc. Y la verdad es que, incluso con sufrimiento, porque no hemos tenido grandes presupuestos, no queríamos hacerlo y eso nos ha permitido hoy estar en donde estamos, algo sostenible y que nos permite vivir, y nos permite seguir creciendo y hacer cosas, cosas interesantes. Para nosotros es súper importante, vino una marca de zapatillas, queremos hacerla con vosotros y colaborar con vosotros y bueno, preguntas tan básicas como dónde fabricáis, con quién fabricáis, fabricáis en China, con niños, no me vale, no me vale, no nos vale. Hay que ser un poquito no vale todo o intentamos defender el no vale todo en este sentido, ¿vale? Y eso al final, siete o ocho años después, con muchas dudas que teníamos al principio, nos ha dado la razón. Hay que creer en tu proyecto y no vale todo. Es importantísimo, ¿vale? ¿Qué beneficios para nosotros tiene, como os decía al principio, una pop-up respecto a lo que es una estructura fija o otras plataformas? Tiene unos costes mínimos, al final, en nuestro modelo, no os hablo de lo que es una gran marca con grandes desarrollos, con gran espectacularidad, con celebrities, con grandes acciones de comunicación para nosotros, tenía unos costes mínimos, era muy mediático, era muy fácil de comunicar, sobre todo, era un test, era muy test, es decir, cuando hemos intentado pasar de un tipo de pieza, de decoración, como os digo, el vintage o industrial o el retro a algo un poquito más provenzal o más novedoso o más actual, pues nos permite testear y nos permite ver la aceptación que tiene. Ahora estamos incluso produciendo ciertas piezas para nosotros mismos con nuestra marca, pues nos permite testear a coste muy sencillo. Es una rápida ejecución y sobre todo tiene una rápida respuesta. En el momento lo ves. Y luego, como os digo, herramienta para probar, para implementar ideas, para cualquier tipo de inquietud. Un poco, cuando estaba trabajando la presentación, me salían cosas, ¿no? diferentes pop-ups para cada idea o diferentes pop-ups para cada estado de ánimo. Un poco lo que os transmito es cualquier idea que tengáis, ya sea conceptual, ya sea de producción, ya sea de producto, ya sea de lo que sea, ya sea de música, ya sea de yoga, de lo que sea, bueno, desarrollarlo un poquito, implementarla y mostrarla al mundo. La gente está ávida, las personas están ávidas de ver cosas nuevas con gusto, con alegría, con trabajo y de verdad, no tengáis miedo, ¿no? De probar y de intentar. Es un poco mi gran mensaje aquí. Y luego, lo que es muy importante, si ya tienes una clientela para cuidarles, para ofrecerles algo diferente, el mundo pop-up está asociado a un precio reducido. Sí, debería tener un precio diferente al que tendría en una estructura convencional. Pero también, a lo mejor, se puede asociar ya no solamente al precio, sino a una nueva línea, a una nueva idea, a algo diferente, ¿vale? Vale, el proceso nuestro para lo que es implementar una pop-up y ahí os veréis un poquito lo que es la historia, ¿no? Primero empezamos con una inspiración, una inspiración de cualquier tipo. Puede ser una inspiración de temporalidad, de verano, de Navidad, puede ser una excusa de comunicación, puede ser Halloween, puede ser, no lo sé, un festival hippie o lo que sea, ¿no? Puede ser cualquier cosa que te puede servir para vestir todo ese concepto. ¿Qué hacemos? Lo visualizamos. Le dedicamos muchísimo trabajo a esa parte inicial de inspiración, Lo pintamos, buscamos referencias, intentamos plasmar esa pop-up antes de ejecutarla, ¿vale? Es súper importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a verlo, nos ayuda a realmente ver si va a funcionar. Decidimos el concepto, intentamos buscar un mensaje y a partir de ahí sí que empezamos a hacer números. Para nosotros, ya os digo, no tenemos soporte detrás, grandes marcas, somos nosotros y el presupuesto es importantísimo. Y ahí tomamos la decisión. Ha habido casos en que hemos encontrado una idea muy interesante, hemos ido a realizar la pop-up y cuando hemos visto el presupuesto no la hemos realizado. Aquí nos encontramos con muchas variables, desde los días de apertura con unos costes fijos hasta la localización. Hemos tenido diferentes costes de localización desde muy poco dinero hasta mucho dinero y a lo mejor una de esas variables al ver que no iba a ser sostenible no nos lo podíamos permitir aunque pensáramos que la idea era maravillosa y que iba a funcionar y que a lo mejor a largo plazo nos iba a dar más rentabilidad pero no nos lo hemos podido permitir. Es en el caso un poco en el que estamos ahora de irnos fuera. No nos podemos permitir el irnos fuera solamente para abrir mercado o para lanzar la marca si no conseguimos el retorno de la inversión totalmente. En mercados que no los tenemos controlados el riesgo quizás no lo podemos asumir y no lo realizamos si preferimos no realizarlo. Como os decía se marcan objetivos tienen que ser objetivos muy claros muy realizables tienen que estar marcados temporalmente y se tienen que valorar. Lo mismo la localización la localización ya os digo para nosotros al ser un estudio de interiorismo al ser lifestyle al ser decoración es súper importante. Entonces no nos vale cualquier local hemos estado en un montón de locales hemos estado en un local en Fernando VI maravilloso que era una antigua fábrica de carruajes de hermanos La Marca donde nos ha permitido hacer grandes intervenciones algo espectacular y eso lo que nos ha permitido era esa repercusión mediática al final. El estudio de las diferentes variables como os digo lo que es la estación la zona el lugar el barrio etc la búsqueda de producto es decir nosotros no tenemos el producto aquí una vez que decidimos si que tenemos una stock y ahora si que tenemos una tienda fija en el rastro etc pero cuando hacemos una pop up tenemos que ir a buscar ese producto y ese producto en España no existe y ya os digo una de las también las variables importantes para nosotros o uno de los conceptos importantes para nosotros es que esa búsqueda de producto lo realizamos personalmente nosotros lo elegimos personalmente nosotros al principio lo transportábamos nosotros la cosa va cambiando gracias a Dios pero es súper importante ese cuidado exquisito por el producto que vas a mostrar ¿qué pasa? que cuando viene un cliente y encuentra una lámpara o una silla tolix de la revolución industrial francesa con 50 años de vida tú sabes dónde la has encontrado a quién se la has comprado te explica la historia te da la posibilidad de poder explicarle al cliente y al final le estás dando un valor añadido a todo esto no estás comprando una silla de Ikea o no estás comprando una mesa de 4 metros de madera etc industrial que ha estado en una fábrica de no sé dónde nos hemos llevado de balas completos de una antigua carnicería belga bueno pues cuando eso lo sacas de esa carnicería lo muestras aquí lo descontextualizas un poco y lo puedes explicar le da mucho más valor y la persona que se lo lleva se lleva una historia a casa entonces al final todo eso construye y te ayuda te ayuda a funcionar y al final y eso ya es por la parte que más a mí me toca bueno pues la parte creativa la parte de plan de comunicación la parte de mensaje la parte de un concepto de visuales de diferentes ejecuciones y con los medios que tenemos sobre todo ahora gracias a Dios con las redes sociales y con el mundo online y con el mundo blog pues nos da mucha más facilidad así que es cierto que necesitas un material necesitas un material al principio lo que nos pasaba es que lo realizábamos nosotros nosotros no somos creativos y teníamos buenas ideas pero nos costaba mucho plasmarlas en papel y mostrarlas con el tiempo pues poquito a poquito pues hemos ido trabajando con diferentes creativos ahora veréis un poquito la evolución de la marca de Madrid de Madrid en Love tanto a nivel visual como a nivel vais a ver grandes saltos en cuanto a lo que han sido las primeras ejecuciones las primeras intervenciones tanto a nivel ejecucional y producción y decoración como a nivel creativo se va notando se va viendo la primera pop-up como os decía fue en mayo fue en 2010 no fue en 2010 fue en 2008 perdón fue en Velázquez hemos realizado nueve pop-ups la evolución comenzamos como os he dicho con una mini pop-up y a partir de ahí hemos ido produciendo pop-ups todos los años al final ha habido en algún año o en algún momento que no nos ha venido muy bien tanto a nivel presupuesto como por otros proyectos y siempre hemos intentado el no fallar el no fallar al cliente y mostrarle empezamos con una pop-up que era monomarca como era que era Madrid in Love pura y dura y hemos ido evolucionando y las dos últimas ediciones estamos haciéndolo las realizamos con varias marcas ¿por qué? bueno pues básicamente porque los costes se reparten pero sobre todo sobre todo sobre todo porque le estamos dando un valor añadido al cliente al final entonces es importantísimo lo más importante es el cliente y no solamente le muestra sobre enseñar lo que es Madrid in Love sino que marcas afines a nosotros que las seleccionamos nosotros recibimos todos los días un montón de peticiones pero las seleccionamos nosotros marcas que creemos que están dentro de nuestra línea de pensamiento las mostramos se las traemos al cliente y se las mostramos porque creemos no por vender más no hay varios modelos de pop-up nosotros no cobramos a las marcas no nos llevamos porcentaje de marcas únicamente compartimos los gastos los gastos de localización y los gastos de montaje ya está porque creemos en eso y eso nos ayuda al final repartimos repartimos éxitos y bueno pues ajustamos un poquito los costes nada más vale y ahora sí que os voy a empezar bueno un poquito los datos así un poquito la pequeña fichita que os había hecho de nosotros tenemos somos una marca pequeña Madrid in Love somos pocas personas realmente son Narva Kiros y Juan Luis Medina Narva Kiros como directora de financiera de gestión etc y Juan Luis Medina que es el interiorista el creativo y luego tenemos pequeños colaboradores dos, tres, cuatro personas somos una marca pequeñita y tenemos una web una web sencillita donde tenemos pocas visitas tenemos 600 visitas al día 700, 800 visitas al día importante o interesante lo que nos gusta el tiempo que están dentro de la web con nosotros están en una media de 2,40 eso para nosotros es súper interesante porque y luego cuando ves un poco el customer journey un poco como va viajando por la web lo que le interesa y dónde se para y etc y etc ¿qué pasa? cuando abrimos pop-up de repente eso se multiplica en el 300% tenemos un pico importantísimo bueno pues es volver a estar en la mente del consumidor que no se olvide de ti es una excusa para volver otra vez a contarle a decirle estamos aquí hemos evolucionado de esta manera empezamos con como todos con un follower que vemos nosotros o dos followers en Facebook y ahora estamos en 14.000 todos los días hay gente que nos sigue y que se apunta y me gusta y etc y etc para nosotros es una plataforma muy 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 interesante porque nos permite mostrar no solamente lo que hacemos sino lo que nos gusta inspiraciones inspiraciones de cosas que vemos ese lifestyle ese un poco ese concepto general que estamos planteando que para nosotros es lo más una de las cosas más valiosas que tenemos a nivel comunicación a nivel contacto con el cliente los 15.000 personas que tenemos en la base de datos esta base de datos la hemos conseguido pidiendo el mail a cada persona que pasaba por nuestra pop-up diciéndoles si le interesaría dejarnos su mail al principio lo pedíamos personalmente ¿te importa dejárnoslo? porque era tan importante generar ese universo para nosotros ahora ya pues a nivel a base de carteles o a base de tal ¿qué nos permite? nosotros hacemos dos newsletters al año nada más cuando tenemos la pop-up no braseamos al usuario no le contamos no le vendemos no le decimos somos escrupulosos en eso porque creemos en esa filosofía un poco ¿vale? tráfico público que van a las pop-ups pues tenemos una media de 500, 600, 700 o 800 personas diarias pueden llegar a pasar 10, 15, 20.000 personas se han llegado a convertir algunas de las pop-ups en centro de reunión hemos ponido hemos puesto perdón diferentes diferentes como tengo dos peques de uno y tres años pues ya cojo palabras suyas también hemos puesto diferentes servicios tipo hostelería tipo restauración pequeñas placitas zona de juegos de niños al final bueno pues se han convertido a veces en verano el sábado y el domingo en el centro de reunión y va gente porque le gusta el espacio porque le gusta el ambiente porque queda con sus amigas con sus amigos y bueno pues no va a comprar pero va a estar con nosotros y para eso para nosotros eso es súper súper importante ¿vale? bien os voy a enseñar un poquito de creatividad y os las voy a intentar ir contando en función de según lo vamos viendo ¿vale? bien esto es una creatividad que intentamos vamos haciendo diferentes creatividades es una inspiración la sacamos de algún blog de alguna inspiración de alguna historia y la verdad es que refleja mucho 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 refleja muchísimo lo que es lo que es nuestra filosofía ¿no? un poco pequeñas cosas con mucho cariño al final ¿no? esto que veis es una creatividad inicial lo veis en colores y todo ¿no? esto esta fue hace muchísimos años hace 5, 6, 7 años ya veréis cómo va evolucionando y este es uno de los carteles que teníamos en una de las pop-ups síguenos en Facebook como veis nos lo hacíamos todo nos lo guisábamos todo y nos lo construíamos todo al principio pasamos años duros inicialmente y bueno hay veces que seguimos con esas durezas pero 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 va evolucionando y va evolucionando bien nos encantan los neones y nos encanta el in love ¿por qué el nombre de Madrid in love? bueno porque somos de Madrid porque somos enamorados de Madrid y porque ya os digo pues Madrid in love un día nos preguntó una agencia ¿por qué Madrid in love? el nombre es espectacular bueno pues son esas casualidades de la vida nos gustaba vimos un nombre no os voy a decir ya más porque si no espero demasiado y lo adaptamos lo adaptamos a Madrid somos de Madrid 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 de los austrias vamos y nos encantaba Madrid y nos encantaba el enamorado de Madrid ¿no? el Madrid in love desde el principio intentamos trabajar los neones porque nos gusta mucho aquí veis una muestra de creatividad si veis la primera creatividad de la izquierda la construimos nosotros o sea pero así con recortes hicimos una foto y esa fue nuestra primera una de nuestras primeras pop-up hicimos otra pop-up tres, cuatro años después después de niños de babies y ya veis como la evolución un poco a nivel creativo pues va mejorando ¿no? tiene otros visuales y tiene otra otra información y tiene otro empaque ¿no? otra presencia como veis ahí hay otra esto es una pop-up que hicimos en Bilbao nos asociamos hicimos al final son casualidades o no hicimos un proyecto de interiorismo para una tienda en Bilbao de Ford son tiendas bastante desconocidas en Bilbao y les hicimos un proyecto les encantó y más que el proyecto lo que les gustó fue nuestra forma de trabajar lo que les gustó fue nuestra forma de hacer las cosas oye ¿y por qué no hacéis una pop-up con nosotros aquí en Bilbao? pues claro estábamos en un momento así encantados nos creíamos que nos están llamando de Bilbao para hacer una pop-up pero esto es la leche ¿no? hicimos una pop-up y todo al final con gran éxito y todo al final repercute con gran éxito es decir no es que vendamos grandes grandes presupuestos pero solamente con ver que la gente va con que le gusta tu producto con que aceptan pues ahí ya la verdad es que la verdad es que es un gran éxito la siguiente creatividad ya empieza a evolucionar intentamos al principio la fórmula más fácil cuando no conseguíamos trabajar bien esas creatividades pues son collage está claro donde intentábamos y también porque creíamos que teníamos muchas cosas que contar y entonces bueno a base de pop-up y como veis sobre todo muy visual todo ya veréis luego la evolución si veis arriba donde pone pop-up store eso es demo y lo hacíamos nosotros Madrid in Love hemos estado hasta hace poco haciéndonos nosotros las propias tarjetas con tampón y bueno porque nos gustaba esa parte más trabajada por uno mismo el handmade un poco el hecho en casa y donde transmites no necesitas grandes grandes presupuestos grandes materiales grandes vídeos etc sí ojalá pero bueno con dedicación y con cariño eso va haciendo veis como va evolucionando sí que es cierto que para cada pop-up hacemos una inauguración y ahí sí que intentamos asociarnos con alguna marca de alcohol pero básicamente porque nos pone al coctelero nos ayuda nos da el producto gratis etc para ese día esa inauguración donde sí que hacemos una preinauguración donde llamamos a prensa donde llamamos a blogs donde llamamos a medios y intentamos presentarles antes que nadie siempre vienen ciertos clientes porque al final pues bueno eso que os decía antes es que si voy al día siguiente ya he perdido las piezas entonces al final pues ya vas teniendo ese encanto con los clientes y te dice ¿te importa que vaya el día antes? incluso aparecen en montaje pues sí, claro ven sabes lo que necesites una de las acciones que hicimos en una de las pop-ups que fue gafa vintage porque nos parecía interesante por aquel entonces el concepto vintage era lo que estábamos un poco trabajando porque creíamos que era la diferencia creíamos que era lo que no había ahora ya esto está bastante trabajado y hay un montón de pop-ups en este sentido y hemos ido evolucionando según ha ido pasando pasando el tiempo esto es la última creatividad es la pop-up que hemos hecho en diciembre del 13 de diciembre al 5 de enero como veis ya es bien de tiempo si veis el logo de Madrid in Love abajo ya ha cambiado de lo que estábamos viendo y todo pues la verdad es que tiene muchísima más más calidad en este tiempo y estamos intentando mostrar y traspasar toda esa filosofía de vida que llevamos de hacer las cosas con gusto con cuidado despacio y un poco al final Naroa la directora de Madrid in Love que también es mi mujer y la madre de mis hijos diréis que fácil claro pues así estás tú donde estás la verdad es que no es fácil porque además de ser mi jefa mi socia mi mujer es la madre de mis hijos es como que está todo ahí metido pero también es muy interesante es un no parar es un no vivir yo he estado yo he estado mucho tiempo trabajando en agencias a la vez que trabajaba en todos estos proyectos entonces al final las horas las hemos sacado de quitarnos horas nuestras de noches y más con niños pequeños y etc etc entonces Naroa un poco lo que dice es hacer las cosas con rollo que tengan rollo que tienen algo más os he puesto este slide porque Madrid In Love pues este fue el primer logo y ya veis como en la siguiente evolución ha cambiado en la foto de la izquierda es ese esa fábrica de antiguos carruajes de hermanos La Marca que tenía un patio fantástico todo como el desconchón cristales rotos todo muy destrozado y al final lo que nosotros hacemos es ponerlo mono con gusto bonito etc etc la siguiente veis como el logo cambia y como empezamos un poco a evolucionar y como intentamos pasar de ese mundo vintage o industrial o retro a un mundo más más actual más interesante en la siguiente lo veis como va evolucionando como va evolucionando si veis en la anterior en la foto de la izquierda como estaba ese patio ese patio es el mismo patio que estáis viendo en esta foto aquí a la derecha con un tipi con un montón de lámparas bueno pues va cambiando y lo vamos interviniendo y el mismo lugar dos años después es diferente ¿no? al final un poco para que veáis ¿no? la afluencia esto fue en Jorge Juan en un antiguo garaje fue una de las papas más complicadas porque había demasiado espacio y porque entonces al final te buscas ideas ¿cómo iluminamos? pues bueno compramos 200 bidones de gasolina de plástico les metemos luz y como veis arriba todo eso son bidones de plástico bueno la iluminación pues costó relativamente poco no podíamos permitirnos grandes iluminaciones pero con ideas al final suplantas esas carencias que puedes tener ¿no? os he mostrado os muestro esta imagen de la derecha porque bueno pues ya el visual lo que es el montaje lo que es la puesta en escena una cosa importante para Madrid in Love es nosotros cuando montamos una pop-up la montamos como si fuera a ser una tienda que va a durar 50 años aunque sea efímero aunque sea temporal aunque aparezca y desaparezca y esté solamente 10 días le dedicamos mucho más tiempo al montaje que a que como si no bueno pues como no va a ser nada y va a estar 5 días ponemos aquí nuestras 4 cositas y nos vamos no o sea un poco nuestro shock o nuestra puesta en escena es súper importante como veis ¿no? en esta foto de la izquierda y en esta foto en lo que está justo el cartel que está como veis la creatividad evoluciona 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 cada vez mejora ¿por qué metemos la furgoneta Citroën? porque metimos esa furgoneta Citroën dentro de la pop-up porque era el espacio donde poder comer donde poder tomar algo al final fue nuestra pequeña cafetería una idea que surge que vemos que encontramos como os digo hace un par de semanas en Londres está lleno de estas furgonetas en la calle dando comida desde tacos hasta pizzas hasta couscous hasta lo que sea y vas por la city y vas por la city en speedfills al lado y de repente te encuentras cuatro furgonetas en medio de la calle pop-up culinaria hostelería tal que están dando esto ¿qué nos pasa en Madrid? bueno pues que no nos dan estos no nos dan estos permisos lo hemos intentado y no te dan estos permisos entonces al final te peleas un poco con la administración sí que es cierto que se está abriendo el mundo y sí que es cierto que en Madrid bueno pues la necesidad presupuestaria está ayudando a todo esto pero bueno entonces como veis la creatividad aquí ya introducimos ciertas marcas con nosotros abrimos un poquito más de tiempo y pues bueno se nota en todo vamos trabajando la creatividad de manera mejor el concepto el mensaje etc y vamos dando servicios ¿qué nos dimos cuenta al final en esta pop-up? y os cuento un poco las interioridades bueno pues que distraíamos con el tema de cafetería distraíamos bastante la gente iba y se tomaba un café y al final eso se convertía casi en un centro social y entonces pues bueno hay que tener cuidado también la delgada línea de qué es lo que es servicio y qué es lo que es valor añadido y qué es lo que al final está yendo en contra de lo que es tu tu objetivo final ¿no? tu concepto intentamos siempre pues traer pues una bandita de música intentamos hacer una pequeña presentación veis lo que os he contado esta de Jorge Juan era en invierno y hacía mucho frío pues bueno pues al final le tienes que meter unas setas de calor o sea te vas encontrando con diferentes cosas que pues con la improvisación las vas solucionando esto es el 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 garaje de Jorge Juan y esto que os muestro es la parte anterior y nos queda nos queda poquito tiempo diez minutitos os enseño así rápidamente esto era el garaje a la derecha tenemos lo que es Jorge Juan diferentes montajes diferentes montajes esta es la última pop-up metimos o trabajamos con todas estas marcas marcas más conocidas como Petra Mora o menos conocidas marcas interesantes como puede ser Mimeco como puede ser Circo etc que nos ayudan que nos ayudan al final a seguir creciendo y a seguir trabajando esto es un poco la creatividad y el montaje que tenemos en la tienda del rastro en Caravan que al final veis que todo sigue el mismo estilo y todo sobre todo muy cuidado muy cuidado esto es uno de los carteles que hicimos una de las creatividades de los visuales que hicimos para Thanksgiving Day para una de las cenas clandestinas por la número 4 y aquí veis lo que os contaba esto fue en una especie de bueno es un herbolario es un jardín botánico y tiene y entonces nos colaboramos con ellos y ya veis el ambiente que se generó llevamos nuestro mobiliario producimos la comida nos asociamos con chef o con catering etc etc y aquí veis que conseguimos esta foto es interesante en el sentido de demuestra muy bien o muestra muy bien el ambiente que se genera al final no solamente hacer un producto comercializarlo venderlo y adiós generamos sensaciones generamos emociones al final son experiencias la palabra experiencia es como que está muy manida y todo el mundo experiencial pero si al final son experiencias y al final son momentos de de tu vida que te vas a casa con algo más y he estado en un sitio X y he vivido esto y almorzado de esta manera y etc y etc os voy a mostrar dos no es competencia porque no creemos que sea competencia vamos diferentes diferentes plataformas que están funcionando en Madrid muy bien esto es de apartment y es de house es de una agencia de comunicación que se llama Better empezaron con un concepto que era apartment un poco pop up pero lo que hacían era en diferentes salas metían diferentes marcas con un concepto general que es de apartment nada más ni nada menos muy interesante ¿vale? y luego han pasado al año siguiente a the house ya no era un apartamento sino que era una casa completa la otra acción importante o que nos gusta es el mercado de ferrocarril el mercado de motores donde ya se ha convertido en los sábados y domingos todo el mundo va al mercado de motores a tomar el aperitivo o que sea al final lo que conviertes es y generas empiezas a generar tendencia y empiezas a generar momentos hace cuando abrimos la primera pop up en 2008 no había ninguna pop up en Madrid ahora mismo hay un montón de pop ups es gustoso ver esto no hay que tener miedo a la competencia o todo esto lo que hace es que democratiza el concepto lo comunica suma todo esto suma al final ¿vale? y hasta aquí es porque tenía otra parte un poco de lo que era Madrid in Love os enseño rápidamente este es cuando empezamos con el showroom de moda Madrid in Love logo diferente como continuamos como ya le damos un rollo más industrial más vintage como hemos llegado a nuestro Madrid in Love actual el logo de Caravan lo que es Dry Martina como trabajamos las creatividades de Dry Martina etc y para cerrar un poco lo que os he contado al principio Madrid in Love es lifestyle al final no solamente es una pop up sino que se ha convertido en lifestyle es un modelo de hacer las cosas con gusto y para cerrar un poquito la presentación las dos personas los dos grandes valores de Madrid in Love que es Juan Luis Medina que está a la izquierda y Naroda Kiros a la derecha que como veis esto ha sido hace dos años son ellos quienes están decorando la mesa quienes están poniendo los cubiertos quienes han limpiado esa mesa quienes todos es decir al final como uno mismo nadie y al final el valor añadido todo esto es darle ese toque ese toque personal ese toque con gusto y bueno quedan cuatro o cinco minutitos yo sí que la idea era la idea era ya que estáis aquí aprovechad estos cinco minutitos si alguien tiene si alguien tiene alguna pregunta si alguien tiene una idea si alguien quiere comentarme algo bueno os puedo intentar ayudar en cuatro o cinco minutos no es mucho aún así para cerrar también agradecer a Laura el trato que me ha dado agradecer a todos vosotros que estéis aquí la verdad abrir Públicates nos parece algo súper especial espero haber sido un pelín inspirador y cualquier cosa que necesitéis a Laura Laura tiene mi mail y de verdad encantado de responderos de contestaros de ayudaros os prometo rápida respuesta al menos y luego ya con contenido a lo mejor ya tardo un poquito más pero intentaré ayudaros lo que podáis si tenéis alguna duda o cualquier cosita es un placer muchísimas gracias gracias